Preciso para dar la partida en este compromiso, suerte a la fanaticada, se dio la salida, salió lento allá, cuéntamelo mamá, rápidamente niña Nicola se va a la punta por Mirio Cuerpo Yucatáeme, se la acomoda en el segundo lugar, afuera en el tercero está Princesa y después va quedando, cuéntamelo mamá, en el último lugar, pequeña Slugger, adelante por una cabeza, niña Nicol por fuera, Yucatáeme le pidió permiso en el tercer puesto, viene avanzando a un cuerpo y medio, Princesa ahí, 23-1 el primer cuarto de milla, Yucatáeme por delante con dos cuerpos, Princesa ahí está, segundo en el tercero, niña Nicol en el cuarto lugar, sigue por la parte interior, cuéntamelo mamá, entran en la recta final, Yucatáeme está por delante con dos cuerpos y medio, en el segundo lugar, por la parte interior aparece, cuéntamelo mamá, en el tercero, Princesa ahí, adelante está Yucatáeme, 48-3 la media milla, o la parte interior, cuéntamelo mamá, la viene a buscar, adelante Yucatáeme, o la parte interior, cuéntamelo mamá, está haciendo un embalaje por dentro, o la parte interior, cuéntamelo mamá, Yucatáeme, acercándose a la meta, Yucatáeme siempre está a la raya, sobre cuéntamelo mamá, más atrás niña Nicola, después Princesa ahí en el último lugar, llega Pequeña Slugger.